¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Van más! ¡Más! ¡Mueva la cadera! Tu amor como hiedra en la pared me iba envolviendo Algo nuevo que me hacía estremecer yo iba sintiendo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba Mi amor en el fuego de tu piel se va encendiendo En tus brazos me siento tan mujer que hasta tengo miedo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba Aunque moría por ganarte no te quería demostrar Que era el orgullo que sentía para tu amor al gran rival Yo intenté olvidarte tu amor no me dejó Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies ¡Más! 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 ¡Más El orgullo frente a tu amor no me dejaba Aunque moría por tenerte, no te quería demostrar Que era el orgullo que sentía para tu amor el gran rival Yo intenté olvidarte, tu amor no me dejó Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Esta noche seré tuya, solamente tuya En tus brazos lentamente yo voy a caer Esta noche y para siempre dormirás conmigo Y jamás vas a querer otra mujer Esta noche seré tuya, solamente tuya Esta noche te lo juro que me entregaré Y te ofreceré mi cuerpo y también la luna Para que tu boca juegue con mi piel Te quiero, te quiero, qué dulce es amarte Toda esta ternura no quiero guardarme Te quiero, te quiero, mi amor es tan grande El tiempo ha pasado y no pude olvidarte Por amor estoy aquí Solo tú me haces feliz Para ti corazón valiente Que noche pasé contigo Yo no lo olvido, yo no lo olvido ni lo olvidaré Estrené un vestido nuevo y un perfume en la piel Que noche pasé contigo Como brillaba la luna de amor Al ver que tu enamorado me dabas una flor perfumada De rojo color Que noche fantástica noche Primero fuimos a tomar café Luego cerramos y bailamos juntos hasta el amanecer Que noche fantástica noche Que hicimos luego un brindis por los dos Oyendo música a media luz Hablamos a media voz De nuestro amor Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía Bailo con un almohadón Si cae una estrella le pregunto ¿Me amará? El tiempo que no pasa pienso por donde andarás La vida es eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Se me ha perdido el corazón Si el que lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace cacer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Con los recalzos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si en su calor no se viví? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi Me dio la puerta de su amor Que estaba abierta Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor Mi amor estaba abierta Todo lo di sin esperar Era feliz Era feliz pudiendo amar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Si en su calor no se viví Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi Me dio la puerta de su amor Que estaba abierta Me dio la puerta de su amor Música Con el ritmo de esta comunidad, como mueves las cadenas El de mini desespera, junto a ti quiere bailar Tu te mueves suavecito, en mi negra como quemas Pues moviendo tus sombritos, cada vez te mueves más Música ¿Qué más? Con tu pasito me quemas ¿Qué más? Con tus ojitos me quemas ¿Qué más? Con tu boquita me quemas ¿Qué más? Al bailar ¿Qué más? Con tu pasito me quemas? ¿Qué más? Con tus ojitos me quemas? ¿Qué más? Con tu boquita me quemas? ¿Qué más? Al bailar Van caminando por la senda el trabajador con fortaleza Porque se siente un matador que cultivando la madre tierra Él dice que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza Van mirando hacia las labras para combatir toda la tierra Al sonido del tambor Al sonido del tambor El matador El cultivo y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido del tambor, el matador En cultiva y cosecha, el matador En combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Llega fin el examen final y del colegio me despediré Gracias a usted por enseñarme bien Aquel sistema de verbo amar, profesora Profesora de la dios de miel, sin el mandil es ángel del amor En aquel baile de la promoción, le contaré lo hermoso del amor Profesora Profesora, profesora, hoy las clases terminan ya Profesora, profesora, mi cariño no se acabará Profesora, profesora, hoy las clases terminan ya Profesora, profesora, mi cariño no se acabará Yo soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú eres la tormenta que nubla mis ojos Ahí no veo nada Yo soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos Si ya nada quieres conmigo Ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo Pero pronto te acabarás Si me hubieras oído Cuando te rogaba Migajas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme a ese triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo El lugar que era tuyo Y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero Cada día más Te estoy queriendo Creo que te quiero Creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Todo es más hermoso Todo es más hermoso Todo es más hermoso Te quiero demasiado Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Escúchame, me tienes loco Estoy enamorado de ti Tengo, 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 te voy a aceptar Que tu rosa es martirio Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto es mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Sé que va camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Porque el tiempo que ha pasado Sigo enamorado y tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, de la que me hizo escapar Contigo he tocado el cielo y un recuerdo bello como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Pero era muy tonto para pensar que me ibas a amar Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuando yo te quise cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Con mucho amor para su día primero No quiero más dioxide, no Worta con Dios Pídeme la vida y te Me llaman Música Me estás volviendo loco con tus caprichitos, me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas latimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos, me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas latimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño Y aprovecha los momentos En tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Tú eres caprichosa Me van a matar Tú eres caprichosa Tus caprichos me van Tú eres caprichosa Me van a matar Tus caprichos me van Tú eres caprichosa Me van a matar Tú eres caprichosa Tus caprichos me van Tú eres caprichosa Me van a matar Hoy ya me cae la lluvia Como en algún día triste Tú tenías tu trabajo De compas y alegría Pero una de esas noches Tu vellina se te apaga Y en alquiló tu cuerpo Se enfurece de la nada Y entre cuatro paredes En la soledad del cuarto Se tomó fuerte del hueso Mientras tu grito ahogaba En la seta de los diarios Dice crimen pasional De esos tres son los espejos Los que vieron tu final En la seta de los diarios Dice crimen pasional De esos tres son los espejos Los que vieron tu final Serrana mía ¿Dónde estás? Serrana mía Serrana mía Te llamo Y el compañera Eras tú Y el compañera De mi amor Cuando conmigo Estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo De tener Que me ayudara En mi sufrir Ya no estás Ya te fuiste Porque Señor Te llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía Serrana mía Dice crimen Ahí ¿Cómo baila y cómo goza? Es En el terreno Esos tus ojitos Me han embelesado Tu dulce mirada Me tiene hipnotizado Elsa 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 Yo te juro Que te quiero Que sin ti Yo moriría Si me faltara Tu amor Elsa Elsa Yo te juro Que te quiero Que sin ti Yo moriría Si me faltara Tu amor Esos tus ojitos Me han embelesado Tu dulce mirada Me tiene hipnotizado Elsa Elsa Yo te juro Que te quiero Que sin ti Yo moriría Si me faltara Tu amor Elsa Elsa Yo te juro Que te quiero Que sin ti Yo moriría Si me faltara Tu amor Ahora sí A bailar con Elsa A bailar con Elsa Que siga la cumbia Para bailar con Elsa Que siga la cumbia Para bailar con Elsa Que siga la cumbia Como quieres amanecer Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tu Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tu Música Como quieres amanecer Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tu Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tu Música 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 En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder El de haber nacido un macho Pa' gozar buena mujer El de haber nacido un macho Pa' gozar buena mujer Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Ay mamá Por haberme parido más Por haberme parido más Llegas muy triste Y estuviste llorando Luego me cuentas Que lo sigues amando Puedes confiar en mi Soy tu amigo sincero Todo con él es Cuanto, cuanto te quiero Porque lo amas a él Y sigues estando enamorada Aunque sepas que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada Pero él te olvidó y no siente nada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y no te lo puedo decir Enamorada Ella no sabe Que yo tanto la quiero Y aunque me muera Guardaré mi secreto Y me conformaré Solamente con verla Le ocultaré mi amor Por temor a perderla Porque sueña con él Y sigues estando enamorada Aunque sepas que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada Y sigues estando enamorada Aunque él te olvidó Y no siente nada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y no te lo puedo decir Enamorada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y no te lo puedo decir Enamorada Y sigues estando enamorada Aunque sepas que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada Pero él te olvidó Y no siente nada Y sigues estando enamorada Aunque sepas que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada